Una vez que ya tenemos todo conectado, encendemos la mesa, el conector está por aquí detrás, la conectamos, ya está conectada y conectamos unos auriculares a la entrada FONES, que es esta de aquí. Esto nos permite escuchar con nuestros auriculares lo que entra en la mesa. Lo primero, tenemos aquí los micros que hemos conectado dos, tenemos que darle a ON de los micros que vayamos a utilizar, con esta primera ruedecita de aquí que pone KEIN, ajustamos la ganancia y elevamos los FADER por aquí, por ejemplo, para que se escuche. Vale, ahora estarían entrando los dos micrófonos. Ahora, para poder escucharlo, necesitamos subir el canal estéreo y darle a ON. Y, efectivamente, podemos ver ahí como está entrando la señal de los micros. Si tuviéramos más micros, pues igual, vamos encendiendo según los micros que vayamos teniendo y ajustando ganancia. Vale, para poder que se escuchen por los altavoces necesitamos poner en ON el grupo 1 y 2 que es donde lo hemos conectado, subir el FADER y ahora se estaría escuchando a través de los monitores. Tenemos que darnos cuenta, generalmente están marcados, no habrá que hacerlo, pero en los canales que estemos utilizando, aquí el primer botón que esté marcado, el 1 y el 2. Esto hace que envíe este canal al grupo 1 y 2. Por tanto, tendríamos que, tanto el canal 1 como el 2, que esté marcado. De esta manera, estamos llevando el sonido hacia los altavoces. Hemos conectado en el canal 15 la música, igual que con los auriculares. Tenemos que conectarlo en ON y subir este FADER. Y ahora mismo estaría entrando la música que lancemos a través del ordenador. Vale, otra cosa. Si queremos, como también estamos enviando otra señal a los auriculares, esta ruedecita de aquí que es MONITOR OUT, nos sirve para enviar más o menos señal a los auriculares. De todas formas, los auriculares también tienen su... El amplificador auriculares tiene su propio potenciómetro que también se puede regular. Pero nosotros desde la mesa podemos enviarle más señal o menos con este potenciómetro. Y ahora estaría todo preparado para poder tanto grabar como emitir, como que se escuche en directo lo que se está sacando por los altavoces. Una vez que está todo ya montado, podemos empezar a emitir. Vamos a utilizar, primero, la página de control remoto de Quack. Segundo, el ZARA Studio en remoto. Y tercero, el programa Boot. Desde el PC que tenemos conectado a la mesa, accedemos a la página web de control remoto. Cuando accedemos a ella, nos pedirá el usuario y la clave de acceso. Una vez cargada la página, le damos al botón quiero hacer un directo. Y le damos a lanzar premio remoto. Una vez que ya se haya cargado la página, le damos a la pestaña donde pone control de ZARA. En la que se abrirá una nueva pestaña con el control remoto de ZARA. De nuevo, nos pedirá la contraseña. Una vez abierto ZARA Studio, nos vamos a Archivo, Abrir y abrimos un archivo llamado Exteriores. En el cual, ya está guardado el enlace que necesitamos para poder emitir. Es recomendable poner algún tipo de archivo de audio. Por ejemplo, una cuña, para en el caso de que se parara, no se quedara en silencio la emisión. Ahora, dejamos abierta esta pestaña y nos vamos al escritorio a abrir el programa Boot. Este programa ya debería estar configurado. De todas formas, vamos a comprobarlo. Pulsamos setting y comprobamos que la configuración es igual a la que aparece en pantalla. Es importante fijarnos que estamos cogiendo la tarjeta de audio correcta. que es la externa, la que trae la señal de audio de la mesa. Debería aparecer en Audio Device como USB Audio Codec. Y ya tendríamos todo configurado para empezar con la emisión. Primero, en Boot, damos al botón de Play. Debemos volver al Zara Studio y dar Play al enlace que hemos añadido anteriormente. Hay que estar pendiente de que el enlace se mantenga en reproducción. Si se para, se parará la emisión. Es aconsejable poner un archivo de audio como una música o una cuña para que en el caso que se pare, no se quede en silencio la emisión. Y ya el último paso para empezar a emitir, sería ir a la página de control remoto de Quack y dar al botón de Lanzar directo remoto. Y a partir de aquí, ya estaríamos emitiendo. Una vez que queramos terminar con la emisión, debemos irnos a la página de control remoto de Quack y darle al botón de Lanzar continuidad. Después, nos vamos a Zara y paramos la reproducción. Y por último, vamos al Boot y paramos también la reproducción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!